Yoni, te vas a hacer un pollito de doble pechuga 6, 2 libres Ha comprado gallina de doble pechuga Ha comprado gallina de doble pechuga Ha comprado gallina de doble pechuga Gasolina échale Gasolina échale y préndelo La vuelta dice ¿Qué es el dron? ¡Vamos a toda la universitaria vía! ¡Vamos a la universitaria! ¡Vamos a la universitaria vía! ¡Vamos a la universitaria! ¡Vamos a la universitaria! ¡Vamos a la universitaria! ¡Vamos a la universitaria! ¡Vamos a la universitaria vía! ¡Vamos a la universitaria! Si, vete parejo ya, para la empresa 4 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!